¿Qué es hablar en lenguas? ¿Acaso es esto? Si hasta ahora no viste nada parecido, esto es lo que algunas iglesias creen que es hablar en lenguas. Es más, hay famosos pastores que en el medio de sus prédicas dicen palabras que nadie más comprende. Alguna vez escuché y me pareció oír algo similar a llama, lama, sama, lama, rácata. Estos dicen es hablar en lenguas. ¿Pero qué es? ¿Qué dice la Biblia? Podemos encontrar respuestas en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Allí se nos cuenta que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y ellos comenzaron a hablar en lenguas. ¿Pero qué significaba esto? Dice Hechos capítulo 2 a partir del versículo 5. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, El Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Como podemos ver, hablar en lenguas sí es bíblico, sí aparece en las escrituras, pero el día de Pentecostés los apóstoles no decían palabras que nadie más entendía. Ellos estaban hablando en idiomas de otras naciones, y a través de este don de Dios estaban compartiendo la buena nueva de Jesucristo y contando las maravillas de Dios. En otra parte de las escrituras, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, a partir del versículo 27, también leemos lo siguiente sobre hablar en lenguas. Si alguien habla en lengua extraña, que sean dos o a lo más tres y por turno, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Podemos ver que hablar en lenguas también era una práctica que existía en la iglesia primitiva. Sin embargo, Dios nos dice a través de su palabra que debe hacerse en orden, y que alguien debe entender lo que se está diciendo. Alguien debe interpretar y traducir para todos los que están presentes. Si esto no ocurre, debemos guardar silencio y orar en silencio para nuestro Dios. Por eso, hablar en lenguas no es decir cosas que nadie comprende, es compartir la buena noticia de Jesús para que todas las personas puedan creer en Él. Es más, lo que ocurrió el día de Pentecostés es lo mismo que ocurre cada vez que te reúnes en el templo y oyes la palabra de Dios en tu propio idioma. Que Dios nos ayude a discernir, a entender y compartir su palabra para que todas las personas puedan entenderla y creer en el Salvador Jesús. ¡Gracias!